Hey que pedo gamers, hola de la cabos señores, aquí venimos en otro video, vlog numero 15, 16 o 14, o sea que pedo, o sea, este señores en este video le vamos a hablar sobre unas cosas de que pues han pasado y van a pasar conmigo, este, o lo primero, lo primero les dije que el que le iba a tener informado sobre lo de los, lo de esa madre que iba a hacer de renovar mi permiso y todo ese pedo, este, no las voy a hacer mucho, creo que también antes se mide bien, no, les iba a hacer un videoblog explicándole, no, este, gracias a los que se preocuparon ahí de que todo me saliera bien y todo ese pedo, muchísimas gracias, este, gracias a Dios todo salió bien y este, y alcance a juntar ese dinero sin pedir, sin pedir ni un centavo a nadie, yo solo junté la feria para pagar esa madre, este, y alcance el tiempo, no, apenas, cabrón se cae esta madre y apenas alcance señores a, a renovar esa madre si me hubiera tardado mas señores, este, no hubiera alcanzado renovarla y me hubieran negado el permiso, no, sino que ya no me lo hubiera renovado, todo eso ha alcanzado señores, este, lo bueno que ya ya pasamos esa y ya hace como las dos o tres semanas me llegó la noticia pues que ya recibieron la la como se dice la aplicación que ya recibieron la aplicación y que dentro de las semanas que vienen iba a empezar a recibir pues todas las cosas ¿no? este, hace como una semana después que me llegó esa primera, me llegó una carta de que me iban a mandar am, otra carta para confirmarme la, la cita para, a tomarme las huellas se toman las huellas como para el permiso de trabajo ¿no? y ya y de hecho me llegó hace como dos semanas tres semanas no dos semanas y la tenia el 3 de septiembre este, que paso ¿no? este, martes ¿que paso? si se me hace y este, lo que pasa de que estaba en el trabajo, no chinguesa yo trabajando ¿no? y el día anterior yo dije déjame acordar la pinchecita ay, pero no puse la pinche alarma para acordarme ¿no? y eran las pinches dos y media y que me llamen a mi mamá y que pedo, que si iba a ir o que pedo dije la verga se me olvidó la puta cita y que me venga chinguesa y le meto la pinche pata de checarita este que tengo venia en madriza venia en madriza venia en madriza pero el caso señores que alcance a llegar a esa cita señores llegue de mi casa a mi trabajo normalmente si vengo así normal a los 10-15 minutos y ese día señores llegue como en 5 minutos llegue hasta mi casa le senté la pata pero lo bueno que la red no me brinque ninguna luz todo bien, todo tranquilo no estoy tan loco como me acostumbré a hacer malos armado pero ya fui yo dije no me voy a tardar como una pinche hora en la pinche cita pero no mames como 10 minutos 15 minutos me tardé en tomarme las huellas porque no había casi nada de gente este pero ya después este que te digo fui dije chinguesa madre a la chingada que me voy a mi casa y me como unos frijolitos con queso acá viene bien a gusto y ya me lo comí bien a gusto y ya me fui a chambear y fue todo lo que pasó pero ya si esta arreglado señores ya no me estoy esperando me dijeron que en las ultimas semanas ya me iba a llegar mi nuevo permiso de trabajar ok y este ahi vejas pues es la tarjeta el ID de California se renova hasta finales de este año prácticamente para renovar el ID de California necesito esperarte hasta donde ya se vaya casi a vencer pero ya me falta tengo que renovarla hasta noviembre para poder ir a renovarla porque ahorita ya le queda bastante tiempo a la tarjeta y ya después señores ya decidí dejar mis planejadas y empezarme a estudiar para el fiche para el fiche no se para la fiche licencia de manejo porque ya no me estoy haciendo fue y no no he sacado nada ok y pues estudié a sacar mi licencia y cualquier otra cosa que pase sobre eso como me llegan las de esas Dios te tengo que tener informado gracias por preocuparse otra vez señores muchísimas gracias este nada pues ya otros dos años que voy a poder trabajar sin ningún pedo este nada señores este espero que les haya gustado este pequeño video blog no tan informativo no tanto informativo pero información de que les dije que le iba a traer pero se me olvidó completamente pues no se olvide suscribirse a mi canal darle un pinche like que note este pinche video este suscribirse a mi canal botón rojo en la descripción y pues nada yo soy Bacamo James la vaca de chicha de hollywood jeje y nos vemos en el en el próximo video adiós ups